Música Durante un encuentro que se cumplió en la Universidad Sesmac, para iniciar con el diseño e implementación de una campaña de comunicación en seguridad vial, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, como agencia que lidera la estructuración de sistemas de transporte sostenibles en ciudades intermedias de Colombia, entre ellas la capital nariñense, destacó los esfuerzos que adelanta la Alcaldía Municipal, en articulación con diversas instituciones del municipio, para mejorar la seguridad vial y reducir las muertes por siniestros de tránsito. La ciudad de Paso es una ciudad muy maravillosa cuando hablamos en términos de seguridad vial, es una ciudad que ha estado preocupada por proteger la vida de los actores viales en las vías, y este tipo de espacios es muy valioso porque logra reunir a todos los actores involucrados en temas de movilidad, de seguridad vial, de transporte y nos logra entregar a nosotros la percepción de las personas para que nosotros podamos implementarlos en una campaña en donde ustedes logren verse reflejados y la campaña de verdad tenga ese impacto que le permita a la ciudad verse reflejada y cambiar y mejorar, seguir mejorando porque lo vienen haciendo muy bien en términos de seguridad vial en las vías, protegerse, cuidarse y llegar un día a tener cero muertes en las vías. Es fundamental que se va a poder dejar construida esta estrategia para implementarse a partir del próximo año, pero que importante que con la participación de la comunidad, de la ciudadanía, de los actores involucrados, podamos dejar este importante elemento. Por su parte, los participantes del encuentro destacaron su importancia y se refirieron a los compromisos que hoy tienen los sectores y estamentos de la sociedad frente a la seguridad vial. La seguridad vial no es cuestión de la Secretaría de Tránsito, ni tampoco de las universidades o de los centros educativos. Esto es un problema general que nos afecta a todos y por ende la solución deberíamos buscarla entre todos también. Estas capacitaciones nos permiten replicarlas a nuestros despachadores, controles, a nuestros conductores, todo con el fin y el ánimo de mejorar un servicio a la comunidad. Desde la universidad, pues maravilloso porque también nos permite replicarlos a nuestros estudiantes. Lo que queremos es formar una mejor cultura ciudadana y bajar los índices de accidentalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!